¡Toyi! ¡Habla Flaco! ¡Arrancamos el programa del día de hoy! ¡Domingo! ¡Nuevo Domingo! Tenemos muchos muñecos acá, muñequitos más chiquititos, muñecos más grandes y tenemos también ¡Un muñecón! ¿No saben? El invitado del día de hoy es un muñeco gigante. Un invitado es Recontra Special, que tiene muchos amigos en las redes y que canta y hace letras y algunas también les cambian las letras de las canciones y él se llama... ¿Ustedes quién es? ¡No te imaginas! ¡No te imaginas! ¡Tiene que ser una sorpresa! ¡Es una surprise! ¡Lo tenemos aquí al pequeño! ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Lo van viendo de espaldas! A ver si lo reconocen, a ver si lo reconocen. ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! ¡Tarararán! ¡Preséntate! ¡Es Fran Dapa! ¡Fran! ¡Bien! ¡Bienvenido al programa de Damián y el Toyo! Así, flow, flow, flow. Flow, flow con todo. ¡Qué bonito tu bling bling! ¿De dónde te brilla? ¿De dónde te lo has sacado? Me lo he sacado de una caja de chiquititos. ¡Oiga! ¡Ah! Bueno, una de las canciones favoritas de mi cachorro, que ahora es youtuber Majer Waffer, le encantan tus canciones, me dijo algo así como, la casa, la cosa, no sé cómo... No, y hay que decirle a Majercito que no se preocupe que ya tiene dos suscriptores. ¡Ah! ¿Cómo es esa canción? A ver, sorpréndenos. Pero con un ritmo, pues... Con un ritmo, ¿verdad? Vamos, en tres, dos, uno... Limpio la casa, mami. Limpio la casa, mami. Limpio la casa, mami. ¡Te dejaban limpio! ¡Claro! Bueno, mi querido Frandita o Frandote, vamos a hacer una llamada. El día de ayer tú estuviste en una juerguita en caos, o bueno, hace unos días atrás, y tu amigo favorito, tu amigo elegido... Mi amigo elito. Este... vamos a llamarlo ahora. Hay que llamarlo, estoy nervioso. Hay que llamarlo. Estoy nervioso. Pero vamos a llamarlo de tu celular. Ya. ¿Me entiendes? Vamos a llamarlo de tu celular, vamos a ponerle celular aquí en la cámara, y vamos a decir... ¿Qué se te ocurre? Que te metieron preso. ¿Qué? Te metieron preso. Te metieron preso. ¿Por qué lo metieron preso? Es que ayer estaba tomando, y hoy día ha manejado. Claro que él no maneja cuando toma, pero hoy día el efecto sigue. Ay, ay, ay. Vamos a hacerle creer esa situación. O sea, ya saben nuestro número de WhatsApp, chicos, acá. Ya saben, escríbanos, para hacer un grupo gigante, donde también va a estar nuestro amigo Franda. Claro. Vamos a pasar sus videos ahí. Todas mis fotos. El pack, el pack. Aló, aló, Alejandro, huevón. Alejandro. Un favor inmenso, puta. Dimele. Huevón, huevón, huevón. Estoy... Ya, te conté que ayer fui a la fiesta, ¿cierto? A Caos. Claro. Men, estábamos tomando, y ahorita he estado chambeando. He estado chambeando. Estabamos manejando, don. ¡Apúrate, que es la segunda llamada! Ya, ya. Un momento. He estado manejando, y este... Huevón. Ya. Me paró la policía ahí. Tenía un poquito del alcoholímetro, maños, en la sangre. Bueno, estoy en Barranco, en la pinche municipalidad de Barranco. Estoy detenido ahí, no tengo que... No sé qué hacer, don. La comisaría, señor, no la municipalidad. No sé qué hacer, don. O sea, el carro se está... No sé dónde. Estoy... Comisaría, señor. Mayor Gasulo. Comisaría, don. Ya. Estamos dando otra llamada. ¿Por qué nada más podía llamar una? Mi viejo no puede saber nada. ¿Ese es tu abogado? No. Ya, ya, déjame. Voy a preguntarle al que hay que hacer. Es un amigo, un amigo. Por favor, no me cuelgués. ¡Habla! Un segundo. Un segundo. Comunícame con él, por favor. Oye, oye, oye. Ya, ya, pues. Aló. Aló. Aló, sí. ¿Cuál es su nombre, señor? Dejan otra señal. ¿Usted qué es familiar del señor? ¿Perdón? ¿Familiar del señor? Así es. Bueno, ¿qué familia, qué parentesco tiene? Primo. Primo. Bueno, ¿cuál es su apellido? Castañeda. ¿El otro apellido? Ricof. Pero ningún apellido es igual que el del señor. ¡Noooo! Así es. ¿Y cómo dice que es su primo? ¿Usted también es un mentiroso? No, no soy un mentiroso. Señor. Tiene algún problema. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Tiene algún problema? ¿Perdón? ¿Está teniendo algún problema con eso? O usted... No, 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 no hay problema. Ni hora estoy pa' el tiempo. ¡Váyase para ese lado, señor! ¡Cállate la boca! Señor, ¿puede, puede, por favor, usted venir aquí a la comisaría de Barranco? Así es. Bueno, aparte de haberle encontrado alcohol en la sangre, se le ha encontrado a algunos estupefacientes que dice que ha estado ayer usted en una fiesta llamada Caos aquí en Barranco. ¿Eso es cierto? Yo no estaba en la fiesta ahí. ¡Pero dice que él es el que lo provee! ¿Aló? Alex, ayer, ayer hemos estado contigo en campo. ¡Ah, ya! Lo de la fiesta. Ya, lo de la fiesta, sí. ¿Cómo dice, señor? Lo de la fiesta, sí. ¡Y lo de la mercadería! No. Eso no es mío. Eso no es mío. Eso no es mío. Oye, han encontrado dicen que en el carro cositas. O que me ponen cosas en el carro. No es mío. ¡Aló, señor! ¡Vamos en el tuyo! ¡Vamos en el tuyo! ¡Ahí, tranquilo, nomás! ¡Aló! ¡Aló! Señor, no entiendo nada. No entiendo nada, señor. Le pregunté primero si usted estaba en la fiesta con el señor y dijo que no. Y después el señor le susurra. Lo que yo quiero saber ahorita mismo, escuchen usted. ¡Y él acaba en la fiesta también! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando? Que al señor lo hemos encontrado. Aparte, hemos encontrado sangre, alcohol en la sangre. Ha estado con estupefacientes, con tronchitos y con cosas para hacer esas cosas. Ya, entonces hay que ver, pucha, la prueba. Hay que ver prueba. ¿Usted es abogado? Prueba. Si es que tiene estupefacientes. ¿Usted es abogado? Porque eso puede ser tranquilamente, eso tranquilamente puede ser plantado. No, no, no. Señor, a ver, a ver, a ver. O sea, nos está diciendo que nosotros le hemos plantado. Usted nos está diciendo... Escúcheme, eso tiene que ser con notario. Usted, señor, no entiendo. ¿Usted cree que un notario le va a sacar sangre al señor? Aparte que tiene dos metros, ¿cree que alguien le va a poder sacar sangre a este señor? Está... Bueno, tienen que ir a hacer, tienen que ir a hacer los exámenes. Bueno, señor, tenemos que llamar al zoológico para meterle un sedante al señor. Espérate, espérate, espérate. ¿Usted qué ha dicho? Que tenemos que llamar al zoológico para... Es una palabra que acaba de decir. Yo las puedo usar en su contra. Está, ahorita, atentando contra la integridad de la persona. Señor, el señor parece un oso. Es un tremendo animal. ¿Qué cosa quiere que hagamos? Aguanta, espérate, espérate, espérate. ¿No le puedes decir a un ciudadano que con... Ha tumbado a tres policías, señor. Aló. No puedo hablar con tres personas a la vez. ¿Qué pasa? Entonces, señor, ¿qué hago, pues? ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo hablar con tres personas a la vez? Multiplíquese, pues. Ya, dame tu versión, pero por favor. No. Dámela lo más clara posible. Lo que pasa es que tu amigo ahorita se está trenzando con un par de policías. ¡Oye, déjenlo! ¡Agárrenlo! 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 ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué te están haciendo? ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Aló! ¡Aló, pelo! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Es que le he metido muy fuerte! Aló, aló. Señor, lo volvemos a llamar. Aló. No, 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 no. Dígame qué ha pasado ahorita. ¡Se ha desmayado! ¿Se ha desmayado por qué? ¡Se ha desmayado porque le metió un viaje! Aló. ¡Despierta! ¡Despierta! Aló. Dice que llame a la abogada, señor ¿Usted sabe quién es la abogada? No, mejor que ya no venga nadie Porque está privado ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No le digas, ¿dónde estamos? ¿Aló? Yo no entiendo qué están haciendo allá Yo no sé qué ha pasado, señor ¿Pero usted sabe quién es la abogada? ¿Qué abogada? La que tengo acá colgada ¡Ahhh! ¡Toma la ñaña y el toyo, brother! ¡Tranquilo! Gracias, gracias, gracias Gracias por aguantar esta llamada ¡Ja, ja, 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 ja! La madre ya estaba a punto de agarrar el carro Porque ni siquiera sabía dónde ir Para rescatarte ¡Ja, ja, ja, ja! Siga, Parbarroja, odio en Facebook ¿Qué es lo que me acasó? Oye, este, Alejandro ¿No vas a dar una foto? Para que la gente lo vea, el señor, ¿no? Sí, sí, sí Te prometemos que vamos a hacer alguna Un compositor Algunas grabaciones Por favor, perdóname Me dijeron a alguien que te llamas No, hombre, alguien puse yo a yo Le voy a Panta y le voy a ti Porque no querías a ti Pero pasó, perdóname ¡Me siento muy mal! ¡No me sientas mal! ¡Me siento muy mal! ¡Aló! Algo que decir Algo que decir, Alejandro Que te estamos grabando No, no tengo nada que decir Andame saludos a mi mamá Y... Mi amigo Toño que está abogado Vamos, ahora sí Limpia la casa, mami ¡Pra! Limpia la casa, mami ¡Pra! ¡Pra! Que hace un rato no te escuché ¡Pra! 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 Que no te escuché ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira cómo me ha hecho de los nervios la guía telefónica Te le iba a dar de comer ¡No! ¡Oye, flaco! Dice que se ha demorado ocho minutos Pero dice que le va a cobrar minutos por mes ¡No! ¡No! ¡Te va a vengar! ¡Te va a vengar! Bueno, muchísimas gracias, Franda Por favor, coméntanos dónde te encuentra la gente Ya te conocen más que a nosotros Pero bueno, dilo de todas maneras Adelante, en Facebook como Franda En YouTube como Pancho Landa Y en todas mis redes Amar, está ahí Como Franda Perú Instagram, nada más Twitter Un aplauso, chicos, entonces para Franda ¡Y gran Franda! Gracias, gracias al equipo Y no se olvide, gente, de nuestro... ¡The Watch Hat! Para que nos describan Ya saben, acá está el número Muchísimas gracias, Franda ¿Algo que decir? ¿Algún saludo? ¿Alguna situación? Saluda a tu mamita, babe ¿Ustedes cómo dormen? Nada, después con la culpa Yo no voy a poder dormir Frandita, mi hermano Lo máximo Muchísimas gracias Buenísimo Gracias ¿Cómo estás, amiguito? Mira estos videitos Que están apareciendo en pantalla Ahora desde tu celular Le puedes dar click Y ver nuestros videos anteriores ¿Qué tal tecnología? Esto tiene un tiempo límite Así que dale click al toque Solo son 30 segundos de esta función Y solo te quedan 7 5 4 Tu mamá 3 2 1